Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A continuación actualizamos las principales informaciones del norte de la República Dominicana en este AN7 Meridiano. El ministro de Salud Pública decidió retirar unas 93 camas que iban a ser instaladas en un área de aislamiento habilitado en el Colinas Hospital General de Santiago para atender a pacientes positivos del COVID-19. Las camas fueron retiradas del Centro de Salud de Capital Privado tras no llegar a un acuerdo económico con el Ministerio de Salud Pública. Las autoridades de salud distribuyeron las camas y cinco ventiladores a los hospitales de Cayetano, Jermosén, Villatrina y otros de la región. Mandó el Servicio Nacional de Salud que mandó todas esas camillas para reabastecer los hospitales. ¿Y cuáles hospitales de la región? Bueno, en este momento yo represento el hospital Rafael Gutiérrez Sánchez de Cayetano, Jermosén, provincia de España. Moradores del sector Las Colinas, Santiago, al percatarse del retiro de las camas y del centro de aislamiento, se manifestaron en contra de la medida y encendieron neumáticos. La anciana Josefina Sedano, de 75 años de edad, residente en el Callejón de La Loma, Distrito Municipal de Cabarete, Puerto Plata, solicitó al gobierno ser beneficiada con la tarjeta Solidaridad para paliar sus necesidades económicas en estos días de cuarentena. Que hagan el favor, que yo soy una señora de 75 años y nunca he sido beneficiada con la tarjeta Solidaridad y estoy en silla de ruedas y que no me puedo mover. Y necesito que yo haga el favor de hacérmela conseguir y hacérmela llegar aquí. Ella tiene 10 años de su vida en silla de ruedas, careciendo de los recursos más elementales para poder sobrevivir. Me han apuntado muchísimas veces, pero nadie me la lleva, nadie me la trae. En caso de ser tomada en cuenta por las autoridades gubernamentales, se pueden dirigir a la calle 10 del Callejón de La Loma, Cabarete, o comunicarse al teléfono 829-633-9155. La Fundación Carlos Gómez realizó una amplia jornada de fumigación en distintos sectores populares del municipio de Moca y otras localidades pertenecientes a la provincia de Espaillat como parte de las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus. La jornada de higiene forma parte de las actividades de carácter social que desarrolla la Fundación Carlos Gómez a beneficio de la población. Así está el norte de la República Dominicana en materia informativa. Ahora los invito para que se mantengan en casa, que la mejor manera de combatir el virus COVID-19 es quedándose en casa. Buenas tardes.